Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un revuelto de zapallitos o también llamados calabacitas, una receta bien fácil de hacer y que seguro te saca de un apuro. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y también en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlo. Comenzamos salteando cebolla picada en cubos chicos, en aceite, de girasol, maíz, oliva o mantequilla. Bueno gente, si les gusta este tipo de recetas, suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Añadimos ahora el morrón rojo, también pueden utilizar verde, pero aportará mucho más color este morrón rojo. Removemos la cebolla y el morrón y añadimos los zapallitos, las calabacitas que pueden ir cortadas en cubos, en juliana, en el corte que ustedes quieran. Yo estoy utilizando dos tazas y lo que hacemos es seguir removiendo para que se cocine bien nuestra preparación. Batimos huevos con batidor o contenedor. Yo voy a utilizar dos huevos de tamaño estándar. Condimentamos y yo utilizo un condimento que se llama condimento verde. Tiene perejil, coreandro, orégano, hinojo, canela, laurel, nuez moscada, tomillo, cebolla, ajo y adobo. Es muy muy rico y se puede utilizar para muchísimas elaboraciones. Incorporamos los huevos condimentados y cocinamos revolviendo hasta que el huevo coagule. Por último, opcionalmente se puede añadir jamón cocido, picadito, queso rallado, salchichas o dejen volar su imaginación para hacer este revuelto. Nos puede servir para un almuerzo o cena liviana, como acompañamiento, relleno para tarta, tortilla, con fideos, una receta riquísima y sana. Si estás con poco tiempo es la preparación ideal. Con pocos ingredientes, casero, fácil, rápido y sabroso. Y bueno gente, nos vemos en el próximo video. Les dejo esta super imagen. Chau.